¡Vaya, vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya cena! Don Felipe y Doña Leticia separados por primera vez en su aniversario de boda. Pero a la reina parece que no le están yendo muy bien las cosas. ¿Por qué están separados los reyes? Carmen Baján hoy. Un día después de que se publique que sus hijos están preocupados por su estado de salud. Había cierta alarma entre sus hijos porque usted estaba mala, tenía un problema grave de salud. La madre de Jesulín responde. David Bustamante podría haber llevado a juicio a Areste Isidó por un problema económico. Dejar de hacer tontas. Yana Olina podría haber dormido en casa de Bustamante. Dejar de hacer tontas. El cantante aclara lo ocurrido. ¿Tontas o no tontas? ¿Por qué se enfada David Bustamante? No todo es glamour en una boda real. Muchos de los invitados al enlace venden los regalitos nuptiales de Harry y Meghan. ¿Qué regalaron los novios a sus amigos y familiares? ¿Cuánto cuesta esta bolsita? ¡Vaya tela! Muy buenas tardes, bienvenido a Bayatela. Antes de nada déjenme agradecer en nombre del equipo y en el mío propio la acogida de ayer, que ayer alcanzamos un 11,3 de audiencia. Que ustedes dirán, esas cifras, 300.000 espectadores, 300.000 bayatelistas. Así que, besos, 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 os queremos. Y enhorabuena a todos los compañeros porque la tarde fue de Canal Sur, Noticias Uno Provincial, y la tarde aquí ahora de Juan y Medio y Eva Ruiz fueron los líderes en sus franjas. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí estamos para servirles. A ver, nosotros estamos contentos por la audiencia, pero también estamos contentos por Diana Navarro. Acaba de concederle el Ateneo de Málaga su medalla por su entrega a la cultura. Fue un acto muy emotivo al que acudió nuestra reportera Mar Torres. Y bueno, allí fue hablar con Diana, en la que se supone, bueno, en la que es su primera entrevista tras casarse. Y les voy a confesar una cosa. Esto es una intuición de mi directora, Ana Romero, y mía también, ¿eh? Le hemos visto una cara a Diana Navarro distinta, un brillo en los ojos que... Oye, fíjense, y si dentro de unos meses damos una noticia nueva sobre Diana, vean el vídeo, fíjense ustedes, y a ver si tienen la misma intuición que nosotros, el mismo barrunto. Diana Navarro. Bajando de este artesonado lo que tenemos es arte, Diana, chiquilla. Arte el que vosotros tenéis, que vaya tela, ¿eh? Hoy estarás nerviosa porque una medalla de la Ateneo no es cualquier cosita. Pues no, es un verdadero honor. Me siento muy honrada, ¿no? Y una vez más, Málaga me acoge como su niña y yo me siento muy feliz. Mira lo que dice. Atención, me lo tengo que escribir porque es complicado. Dice, su mérito reside en saber fusionar con inteligencia los géneros más tradicionales, populares, reinventando la copla y el flamenco. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues estupendo, la verdad, porque a mí lo que me gusta es precisamente eso, ir a la raíz nuestra musical y fusionarla con ritmos étnicos, electrónicos y jugar, jugar mucho con la música. Desde que tú hiciste sola, que conseguiste el Ondas, ya tu carrera hizo boom, imparable. Pues sí, son 13 años desde que salí sola, aunque llevo 24 cantando desde que salí la primera vez en Canal Sur. Si tú eres muy pequeñita, ¿cómo puede ser? Porque empecé muy joven. Yo empecé con, bueno, profesionalmente desde los 16, pero subiéndome a escenarios desde que tengo uso de razón. Y ya he cumplido los 40 y estoy encantada, la verdad, mi mejor momento. Ahora que dice que ha cumplido los 40, a mí no se me puede olvidar que el día que cumplió año, ella coge y se casa. Y se casa y no dice nada, además. Fue a la mañana siguiente, fue a los 40 y un día. Y bueno, no dice nada porque entiendo que eso es parte de mi vida personal y quiero que quede ahí, pero bueno, fue un día muy feliz y yo agradezco el respeto y el cariño que siempre me habéis tenido. Yo no voy a decir nada, pero te tengo que decir que yo soy granaína. Ay. Y ese Rafael es granaíno. Ella se tiene que fijar en un granaíno porque somos muy buena gente, ¿o no? Yo me siento adoptada ya granaína y pantanera y estoy emocionada porque grana tiene, vamos, ¿qué voy a decir yo? Que no sepáis todos vosotros de grana. Despide tú el reportaje, dile a la gente cositas porque nosotros a ti te queremos un montón. Pues yo a vosotros también os quiero mucho, os doy las gracias por estar ahí apoyando la cultura y nada, que viva Vallatela y que viva Andalucía. Muchas gracias, guapitona. A vosotros. ¡Vamos! Don Felipe y Doña Leticia separados por primera vez en su aniversario de boda. Pero a la reina parece que no le están yendo muy bien las cosas. ¿Por qué están separados los reyes? ¡Vaya tela! Ay, 14 años ya de esa boda en la Almudena con él todavía, Príncipe Felipe y Leticia Ortiz, dándose el Siquiero, que me he enterado que eso se llaman, los 14 años de boda, se llaman bodas de marfil, que no sé yo quién se inventa estos nombres. Gracias, ¿quién es el que pone un nombre a las bodas? Sí, porque el año que viene son las bodas de cristal. Es que yo solo conocía las bodas de oro, las bodas de plata. Hombre, claro. Bueno, pues resulta que los reyes hacen hoy 14 años de casados. Que hay que ver a qué día, cómo llovía. Bueno, te lo conté. Bueno, eso me lo contarás, tú estuviste en la boda. Yo estuve en la boda y ahí caían chuzos de punta, madre mía. No sabíamos cómo retransmitir, Canal Sur se las vio y se las deseo. Bueno, novia mojada. Sí, novia mojada, novia afortunada, siempre se ha dicho eso. Y bueno, y está siendo afortunada, ¿no? Claro, pero resulta que hoy un día tan señalado, pues no lo van a poder celebrar juntos. Y es la primera vez que pasa. Es que también en los 14 años no es una fecha ya especial, ya 14, más en los 15. No, no, mira, puede ser que con el tiempo se pierda la magia del día a día. Sí. Pero el aniversario es el que celebran los juntos. Ahí sí te doy la razón. Hombre, claro. Es verdad que lo tienen que hacer por separado y por qué lo van a hacer por separado. Hombre, ¿por qué a la muchacha le ha podido este año más el trabajo? Hombre, si es por agenda laboral, ya está. Y está lejos, lejos. Bueno, pues vamos a recordar los 14 años. Venga, vamos a verlo. Ay, qué bonito fue. Qué bonito por decir. Muy bonito. Muy bonito. Se cumplen 14 años de la boda de los entonces príncipes de Asturias. En nuestra retina aún conservamos esa imagen de don Felipe del brazo de su madre, la reina Sofía, espectacular con mantilla negra. Y delante de ellos el rey Juan Carlos, acompañado por su hermana la infanta Pilar. El cortejo real desfila por la alfombra roja, pero la novia no tiene tanta suerte. Bajo una intensa lluvia, llega doña Leticia a las 11.42 a la Catedral de la Almudena. Apenas se le pudo ver su vestido de pertegaz hasta que entra a la catedral. Y es entonces cuando llega el momento más esperado. Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo. Una vez convertidos en marido y mujer, todo el mundo reclama el beso de los novios. Pero a diferencia del apasionado beso de los duques de Sasseg, los reyes de España nos sorprenden con un casto beso en la mejilla. La nota de humor la aportan los pequeños, quien nos recuerda la patada del travieso paje Froilán a otra niña del cortejo. 14 años de esta boda histórica, y doña Leticia se enfrenta a una tormenta similar a la que vivió aquel 22 de mayo. Tras salir a la luz un posible distanciamiento con su suegra, la reina Sofía, por el comentado vídeo de la misa de Pascua, los rumores de crisis entre el matrimonio no se hacen esperar en la prensa alemana. Y ahora, presenciamos algo histórico en esta fecha tan señalada para los monarcas. Los reyes Felipe y Leticia, aniversario cada uno por su lado, por primera vez. Atrás quedan los aniversarios en compañía el uno del otro. El primero de ellos en la intimidad por el avanzado embarazo de doña Leticia. El resto en actos oficiales, pero siempre juntos. En 2014, su décimo aniversario, se decantan por un viaje en pareja a Toledo, y comparten en sus redes dos fotos de la familia. Al año siguiente, su primer aniversario ya como reyes de España, acuden a la jura de banderas de los nuevos guardas reales en el Palacio del Pardo. Y el año pasado, una celebración de lo más original. La reina acompaña a don Felipe a la final de la Copa del Rey. Vaya, que siempre el uno al lado del otro. ¿Por qué entonces este año pasan su aniversario por separado? Se ve venir. A esa velocidad solo le puede pasar una cosa. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hala! ¡Qué famoso estrena vacaciones con esta caída! ¡Vaya tela! Viene como anillo al dedo la imagen que han visto. Bueno, los reyes celebran su aniversario por separado, porque como bien saben, la reina Leticia se encuentra de viaje humanitario en República Dominicana. Y bueno, no está siendo tan fácil como parecía. Y es que por un lado tenemos este titular, el traspié de Leticia en su viaje a República Dominicana, por el que casi termina en el suelo. Pero es que no solamente está este traspié, sino que allí se ha encontrado con la prensa del país, que algunos no lo han recibido muy bien. No ha empezado doña Leticia su viaje de cooperación con buen pie. Su majestad realiza su primera visita al barrio de Nueva Esperanza para comprobar los avances en la llegada de agua potable a los hogares. Y entonces... ¡Hoy vaya susti! Y eso que la reina se ha bajado de los tacones y ha optado por un zapatito cómodo para pasear por las embarradas calles de este barrio. Pues ni por esas. Menos mal que hay decenas de brazos dispuestos a impedir que la soberana llegue al suelo, que encima va de blanco. Eso sí, sale del trance de una forma regia con un Aquí no ha pasado nada. Continuemos. Parece que lo de celebrar por primera vez su aniversario de boda lejos del rey le está trayendo a doña Leticia su poquito de mala suerte. Porque no solo ha vivido este mal ratito, es que los medios dominicanos ya hablan también de la accidentada llegada. Como una estrella de Hollywood, la reina desciende del avión en la isla caribeña, se sube al coche dispuesto por el gobierno dominicano y se dirige a su hotel en medio de una enorme expectación. Tanta que incluso algunos periodistas acceden al vestíbulo para continuar grabando. Y claro, pasa lo que pasa. Este responsable de seguridad indica amablemente que no, que de grabar allí ni mi hijita. Y se ha liado parda. Primer disgusto de Leticia en República Dominicana. Es una antipática y una prepotente. Estas lindezas se las dedica uno de los periodistas radiofónicos más importantes y polémicos del país, Álvaro Arbelo, que igual tenía el hombre un mal día. Porque eso es lo más suave que dice de nuestra reina. ¡Oh, Dios mío! Eso sí, luego especifica que para el país es un honor que la reina de España les visite. Eso nos ha quedado claro al ver a la soberana en el Palacio Presidencial, enfundada en un veraniego conjunto de Carolina Herrera que estrena para la ocasión. Doña Leticia tiene hoy sus últimos actos oficiales en Santo Domingo. ¿Viajará después a toda velocidad a España para celebrar su aniversario de boda? No. Después le toca visita de cooperación a Haití. A ver si es más tranquilita que esta, porque... Trópete de nuevo y con el mismo tiempo... ¡Vaya tela! David Bustamante podría haber llevado a juicio a Areste Isidó por un problema económico. Dejar de hacer tontas. Yana Olina podría haber dormido en casa de Bustamante. Dejar de hacer tontas. El cantante aclara lo ocurrido. ¿Tontas o no tontas? ¿Por qué se enfada David Bustamante? ¡Vaya tela! Fontarell, porque en Andalucía... ...tolón le puede pasar una cosa. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hala! ¡Qué famoso estrena vacaciones con esta caída! ¡Vaya tela! A ver si he matado, a ver si he matado. Tenemos muchas ganas de hacerlo como Luchy, chiquillo. Pero bueno, que te vas a ahogar. Que te vas a ahogar, chiquillo. Bueno, ¿quién es? Gracias, este famoso. A ver, yo no sé decirte quién es, pero espero que sea un chaval joven. Hombre. Porque como esto sea más mayorcito de la cuenta, el muchacho... Me pega la vuelta, el rosco, vamos, mira, 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 mira. Es que vamos, se queda sin cadera ahí. Escúchame, yo hago eso y es que he hecho hasta la primera papilla que me tome en mi vida. Vamos, qué horror. A ver, yo he estado pensando, dándole vueltas. Mira, mira, mira. A lo mejor es Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel Silvestre, que se ha rapado ahora, no me pega. No me pega porque Miguel Ángel... Ah, 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 ah. Es un riesgo. ¿Y David Bisbal? No, tampoco. Que es muy de mar. Que no, que es de bucear, ¿cómo se va a hacer eso, esa portereta? Vamos, esto es alguien... Esto es hambre, el que tiene que estar muy preparado, ¿eh? Uno que tiene mucha gana. Venga, vamos a ver la solución. Vamos a verlo. ¿Quién es el famoso que se ha montado en el rosco? A ver. Ahí está. Míralo, míralo. Ahí vamos y ahí aparece el nombre arriba. ¡Ah, Abraham Mateo! Abraham Mateo con su tupé. El tupé no amortigua el golpe. Nada, muchos chalejos y tal. Se ha puesto muchos chalejos, pero yo no sé si le ha servido. El tupé yo creo que ha frenado. Qué lástima. Ay, qué lástima el muchacho, ahora que está triunfando con la canción con Jennifer López. ¿Para qué? ¿Para qué se presta? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno, ahí está. Bueno, pues nada, se ha salvado. Sabemos que está bien, Abraham Mateo. Sí, sí. Todas las Abraham y los Abrahames pueden estar tranquilos. No le ha pasado nada. Bueno, pero este ha sido un camino complicado, pero otros que han tenido un camino muy bonito son todos los famosos que han ido al Rocío, ¿eh? Hombre, que lo hemos visto. Por cierto, tú no te has podido escapar ni de mi vida. Yo no he ido al Rocío este año porque es que no me ha pillado bien. Pero es que de todas maneras, con el fin de semana que hemos tenido, venga a ver las bodas y venga a atar, nosotros hemos querido hacer un resumen de los famosos en el Rocío. Ajá. ¿Tú cuál has visto? ¿Cuál te ha gustado? Mira, a mí me ha gustado mucho Fran Rivera. Ese sí que se lo ha pasado. Bueno, que ha bailado y hay una imagen romántica. Véanla. ¿A ver? Estampa rociera. Se llama este. Se acaba la madrugada, salta la reja al monteño. Se acaba la madrugada porque la blanca paloma te espera para volar. Con estas palabras se despide Alejandro Sanz de la Virgen del Rocío porque la romería de todas las romerías llega a su fin. Un camino, el de este año, que volvió a congregar a caras conocidas. Así resumo otro camino más, contenta junto a la gente que quiero. Rodeada de seres queridos, vive Luz Desmonte su devoción por la blanca paloma, aunque es su marido, Fran Rivera, el gran devoto de la Virgen del Rocío, a la que le pide solo dos cosas. Salud y trabajito, es lo que hace falta. Si su madre, Carmina Ordóñez, fue el mejor ejemplo de incondicionalidad a esta romería, a Fran le encantaría que sus hijas vivieran el Rocío con la misma devoción. Claro que sí, pero la mayor está estudiando y la pequeña es muy chiquitita. Para momento, el que vive el torero cuando la Virgen llega a su ermita de madrugada, el más esperado de toda la romería y que vive de cerca también, Rosa Benito. ¡Ole! ¡Ole que viene pa' acá! ¡Ole! ¡Ole mi blanca paloma! ¡Ole tú, Rosa! ¡Que vaya Rocío has pasado su vida en el coche de caballos! Un documento audiovisual impagable. Ahí va ella y sus amigas. La de la bolsa de basura en la cabeza también. ¡Creando tendencia! ¡Claro que sí! ¡Y qué bien grabado! ¡Qué maravilla de vídeo! No hay nada que pueda superar eso. Pues sí, en Vaya Tela ya barajamos la posibilidad de enviarte como reportera el año que viene. Un año en el que esperamos ver, por fin, a Isabel Pantoja, como antaño. A punto estuvo de retomar su peregrinaje, este Rocío, pero no pudo ser, porque su casa no estaba como ella quería, aunque su hija sí que fue. ¡Sí! Como también estuvo una gran amiga de la familia Pantoja, Raquel Boyo, que no falta nunca. Ni un año. Igual que César Cadaval. Yo soy a tope, ya te digo, llevo, no sé, los años ya. Años haciendo el camino, un ratito a pie, otro andando y también cabalgando, parecido a José Manuel Soto, que lo vive, además, cantando. Y esa madruga del lunes, pobre quien no vea la vida... Así ha sido el Rocío de nuestros peregrinos más famosos. Comienza la cuenta atrás para su siguiente encuentro con la Blanca Paloma. Bueno, ayer les contábamos que la familia Janeiro estaban preocupados por el estado de salud de Carmen Bazán. Bueno, pues hoy, la madre de Jesulín Dubrique ha querido aclarar delante de todos los medios cuál es su verdadero estado de salud. Yo estoy estupendamente. Cuando me siento... Con estas declaraciones, Carmen Bazán, la madre de Jesulín Dubrique, acalla los últimos rumores sobre su estado de salud. Casi dicen que te mueren, ¿no? Mira cómo estoy. Pero, ¿qué es lo que están diciendo exactamente? Lo que están diciendo diferentes medios de comunicación es que Carmen sufre fuertes mareos provocados por las frecuentes bajadas de tensión que padece desde hace meses. Cuando me operaron y ya está, pero yo estoy bien, gracias a Dios. Entonces, ¿a qué vienen estos titulares que nos han puesto el alma en vilo? Las mentiras que cuentan. Pues en estos días también se ha contado, y lo ha hecho precisamente su hermana, Lali Bazán, que María José Campanario ha vuelto a la universidad. Eso sería una buena noticia, ¿no? Eso significaría que... Se dice que ha encontrado en la odontología infantil la cura a sus penas. Además, den su vuelta al trabajo. ¿Qué dice? Que sí, sí, sí. Al parecer, la Campanario viaja dos veces en semana a Sevilla para trabajar en la clínica dental que lo hacía antes. O sea, esta. Ella va allí, hace sus arreglos y ayuda en lo que puede. Nunca se para. Y mejor que sea así. El verano pasado, María José tenía que ser ingresada en una clínica de salud mental para tratar los problemas derivados de la enfermedad que padece. A día de hoy, sabemos que está mucho mejor. Y eso es algo que nos encanta. Ayer en los medios de comunicación aparecía que David Bustamante se iba a enfrentar judicialmente con Aresteis. Y dos, nosotros no lo contamos porque queríamos esperar a la versión del cantante que por fin ha llegado hoy. Aclara cuál es su relación con Ares y, atención, habla también de Yana, de la bailarina rusa que estábamos viendo entrar y salir de su casa con una maleta. Vamos, que nos explica realmente qué hay entre ellas. Capítulo 1887 de la historia de amor de David Bustamante y la bailarina rusa. Con las estrellas invitadas Aresteichidó y Paula Echevarria. Dicen que de ilusiones también se vive. Y a nosotros estas imágenes de Yana saliendo de casa de Bustamante nos habían hecho una ilusión tremenda. Aquí hay nivel. Ya nos lo estábamos imaginando. David recogiendo todo el desorden de su apartamento de bulla y corriendo. Algo típico de un pisito de soltero. Para recibir a su amada. Ay, perdón, tú no. Su amada Yana, la bailarina. Pero cuando estábamos flotando entre nubes de algodón, llega Bustamante y acaba de un plumazo con nuestras ilusiones. Vamos, que según Bustamante, Yana va a su casa para ensayar sus bailes. Pues vaya chasco. De todos modos, nosotros no perdemos la esperanza. Pero es que hoy el cantante está en plan desmintiéndolo todo. Ayer mismo saltaba esta noticia. David Bustamante podría haber llevado a juicio a Aresteichidó por un problema económico. ¡La médica! Supuestamente así era. Pero tranquilos, si ustedes se han quedado ojipláticos, a David le ha pasado lo mismo. Vamos, que según Bustamante, este juicio con Aresteichidó nunca ha existido. Claro que no. Dejar de hacer tontas y decir mentiras, que de verdad. Es que es esto el día con unas cosas. Esto es el día de la marmota, chico. No dejáis descansar ni un día. Para que no os quedéis con la incógnita, resulta que la presentadora tenía un juicio con otro David. Y que además ella iba como una simple testigo. Así que asunto zanjado. Y punto y se ha acabado. Y en otro orden de cosas también tenemos a Paula Echevarría. Ya llevamos unos cuantos días con la mosca detrás de la oreja porque no la vemos con el futbolista. ¿Cómo lleváis la distancia? Pero Paula no dice ni esta boca es mía. En fin, que seguro que en unos días volvemos a verlos acaramelados y cogidos de la manita. Que no cunda el pánico mientras esperan el próximo capítulo. Continuará. A ver, continuará porque él ya ha dicho que con Yana no hay nada, pero gracias. Vamos a ver. No lo habrá, pero es que si yo me pongo a repasar a las mujeres, bueno, a las parejas que de verdad han sido y las que le hemos asignado a Bustamante, yo le veo parecido. Hombre, parecido hay, vaya. Hombre, yo la primera vez que vi a Yana, así como de perfil, dije, uff, esa muchacha se parece a Paula Echevarría. Que no es que yo ya he perdido la cabeza, que es que yo me pongo, mira, nada más que me pongo Paula y Yana y ya las veo idénticas. Pero es que meto a Ares en medio. Ares teis y dos y dices, madre, que se parecen las tres, pero se parecen físicamente y en la forma de vestir. Y en la postura y todo. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar con los espectadores. A mí me ha costado encontrar las diferencias. Están, están. Vamos a poner un vídeo comparándolas a ver si ustedes encuentran las siete diferencias. ¿Tú cuántas encuentras? Yo, yo menos de tres. ¿Tú menos de tres? A ver cuántas encuentran ustedes, a ver si llegan a siete. Ya te lo digo. Verán cómo no. Cuando David Bustamante se pone romántico, es muy romántico. Ay, David, esa mujer. Pero ¿cuál de las tres? Porque si nos paramos a observar a Paula, Ares y Yana, las tres muchachas que te rodean, nos liamos. Están cortadas por el mismo patrón. ¿Quieren pruebas? Ahí están las tres. Pelo castaño y largo, delicadas pero sexys y fuertes, ojos grandes y oscuros y con un estilo muy parecido. Tanto que si como en un juego callejero movemos las imágenes... ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? O más bien... ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Paula es la primera en llegar a la vida de Busta. Se casan en 2006 y tienen una niña en común, Daniela. Es la mujer más importante en la vida del cantante y parece que es ella quien marca la pauta. No solo es admirada, seguida e imitada por miles de anónimas. También parece inspirar a... Ares Teixido. La presentadora es sorprendida en varias ocasiones saliendo de la casa de David cuando el divorcio entre este y Paula aún no es oficial. Él se empeña en negar lo que parece evidente. Ella prefiere jugar al despisto. No tengo nada que decir. Si no hablo de mí, ¿cómo voy a hablar del resto? Y en esto llega Yana. ¿O es Paula? No, no, es Yana. El parecido de la bailarina de origen ruso con la exmujer de Busta y, por tanto, con Ares, es innegable. Desde hace una semana, todos son dimes y diretes sobre la naturaleza de la relación entre ambos. Es mi bailarina, es mi compañera. ¿Son solo compañeros o terminarán bailando pegados, que es bailar? ¿Bailar pegados es bailar? Seguimos. Porque aunque las comparaciones son odiosas, hemos encontrado más puntos en común. Por ejemplo, Paula y Ares comparten eso de que les pongan por delante un saco y descargar tensiones, gancho directo, crochet y esquiva. Ni Rocky tiene tanta pegada. No hay dolor, no hay dolor. Las tres enloquecen con una playa, un bikini y un tostarse al sol, con precaución, eso sí. Pero si por compartir, Paula y Ares comparten hasta el mismo flotador. Conclusión. Vivo la vida intensamente. Y nosotros nos alegramos, David, aunque nos tengas todo el día pensando... ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Por el amor de esa... Han visto que es que son idénticas. Y atentos a la noticia que les vamos a ampliar esta noche. Y es que los invitados a la boda real de Harry y de Meghan hacen negocio del regalo mundial. ¿Ustedes lo ven eso bonito? Pues esta noche lo vamos a analizar con detenimiento. Y también déjenme mostrarles una imagen preciosa, tierna, que nos encanta. Resulta que hoy es el cumpleaños de una mujer muy importante para Isabel Pantoja. De Doña Ana, de su madre. Y Kiko Rivera, su nieto, ha emitido esta foto en sus redes sociales diciendo... ...siempre de mi mano y ahora yo de la tuya. Gracias por tanto, Yaya. Ahora me toca devolverte todo lo que hiciste por mí. ¡Feliz 87 cumpleaños! ¡87 cumpleaños! Muchísimas felicidades, Doña Ana, que sabemos que está usted delicadita en casa. Y nada, desde aquí todo nuestro cariño. Y bueno, que estáis muy bien arropaditas por su nieto. Y bueno, le voy a hacer un regalo. Le voy a hacer un regalo. La voz de Miguel Poveda. Porque Miguel Poveda presenta su nuevo single, No me encontraron, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y que es un adelanto de su disco Enlorquecido, que ya ha salido a la venta en este mes de mayo. Lo van a oír disfrutando de las mejores imágenes de la alfombra roja de los premios Billboard de la Música. No me encontraron. Ya no me encontraron. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de eso, de los regalos de la boda de Harry y de Meghan. Y de muchas, 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 muchísimas cosas más. A las nueve y media. Y ahora a mí me toca, no sé si ponerme a bailar, porque yo estoy por ponerme a bailar, Juan y Eva. Porque después de la audiencia que tuvisteis ayer, de la audiencia que tuvimos nosotros, hoy nos toca un dancing bueno, ¿no? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí que nos toca un dancing bueno todo, si te parece. Podéis bailar ahí en Bayatela, nosotros también lo queremos hacer. Digo, pues mira. Ya mira al equipo. Ya está preparado todo, ¿no? A ver la espalda. A ver, venga. 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 Ahí está, ahí está, venga. Vamos a celebrarlo todos. Bueno, pues nada. Hasta mañana o hasta luego. Ir diciéndole al DJ que pinche ya, que nos vemos esta noche. Hasta luego. Venga, hasta esta noche, Sergio, gracias. Pero es que no sé qué es lo que quieren.